En la ciudad de Huaranda se observó una gran cantidad de personas y vehículos este lunes, inicio de la primera semana del mes de junio, a pesar de la declaratoria del semáforo rojo en esta crisis sanitaria. Si es cuestión un poco de conciencia, de que la gente entienda que salir, estar en grupos, salir innecesariamente del hogar a estar en actividades que no son de estricta necesidad para el desarrollo y el normal funcionamiento de cada uno de nuestros hogares, no es conveniente porque esto puede ser un punto de contagio. Es un trabajo interinstitucional que se realiza para ejercer control en la población, sin embargo no existe la corresponsabilidad. Tratando de cumplir los objetivos que son, primero, mantener a la ciudadanía sin este contacto masivo, segundo, ordenando tanto lo que son parques, mercados, lo que son puntos de venta, tratando de ordenar para que la gente no tenga esta posibilidad de estar masivamente en la ciudad saliendo de forma irresponsable, si cabe la expresión. Y el otro punto es que estamos haciendo los controles en diferentes puntos de la ciudad para que tanto vehículos como personas ingresen sin mayores riesgos para acá, para la ciudadanía. Estos son los puntos de desinfección y el control de mascarillas para que la ciudadanía se acostumbre a estar con esta protección y evitar contagios. Se ha incrementado el comercio informal en la ciudad de Huaranda a través de varias modalidades. Es necesario cumplir con las disposiciones de bioseguridad. Nosotros ya hemos notificado a varios comerciantes, más que informales, porque si usted se da cuenta el comercio informal es mínimo, pero si ha habido un incremento de comercio, entre comillas informal, en locales comerciales que han cambiado su modalidad de negocio. Por ejemplo, locales que antes vendían ropa, ahora están vendiendo verduras, locales que antes vendían CDs o artículos de telefonía celular que están vendiendo frutas y así una serie de alteraciones y de cambios de modalidad de trabajo que la gente, a decir de ellos por la necesidad, se han visto obligados a este nuevo cambio. Obviamente nosotros les hemos dado las recomendaciones del caso. En este caso son que no se salgan a tomarse las veredas, que si es que tienen que hacer una venta lo hagan al interior de su local, que no ingrese más allá del 30% del aforo y obviamente que se controle el uso de mascarilla y el gel o el alcohol en las manos para evitar mayores contagios. Es importante mantener la cuarentena para evitar el contagio del coronavirus. Lo que sugerimos es que la ciudadanía un poco nos ayude siendo mejores ciudadanos, cumpliendo las disposiciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud de no salir innecesariamente, de no estar en grupos de personas, de hacer el uso correcto de las mascarillas y sobre todo de permanecer en casa, por lo menos cuando no se tiene la necesidad de salir a comprar cosas, abastecerse, a comprar medicina, que la gente adulta mayor permanezca en sus hogares, que los niños permanezcan en sus hogares. Hoy si bien es cierto y usted acaba de ser testigo y presenciar en el Parque Central de Guaranda, está cualquier cantidad de gente, hay cualquier cantidad de vehículos, muchos o la gran mayoría con salvoconductos, con la gran facilidad que se presta para poder usar este instrumento que ha dado el gobierno para poder que las personas tengan la posibilidad de salir, pero en casos de emergencia, no hacer mal uso del salvoconducto. Esa es otra de las razones por las que hay cualquier cantidad de carros en la ciudad circulando, y ese es otro motivo de inseguridad y de preocupación de la ciudadanía, que sí es responsable y que se cuida de no salir a las calles. Informa Ángel García.